estamos en la plaza aquí en puente romano hoy es un día especial porque hoy se reúne en una zona beat los influences bueno nos consideramos tenemos un poco influencia no bueno un poco mucho porque estamos en toda la fiesta en todos los eventos vamos a conocer marbella en todos los sitios no harían es que es así yo voy a un sitio la gente va ellos digamos que también son un poco influyentes bueno yo por la gala de maría y bravo y balongoria tengo que influir en algo para captar a la gente y moverme no de día de noche para hacer más socio aportar más cosas para la casa ángeles y para que se hagan a la idea de que hay cosas muy cercanas a nosotros que también necesitan ser ayudados divina marbella siempre está divina este este verano cumplo 35 años en marbella y está 35 veces mejor me encanta la moda me encantará más bella el puente romano es una referencia de de ver y vea visto y obviamente eso es un punto de referencia en marbella para estar en verano en invierno y y bueno en toda la fiesta que uno se puede apuntar vamos amabella vamos oye eso a pensar a pensar que no está todas las que la vía está aquí Las predicciones para este año, que no me las viste en diciembre, las predicciones del 2024. En marzo para mí se acaba la guerra esta fea que tenemos, finales de marzo. O sea, se habla de una tregua, que es una de las cosas más importantes que tenemos. Hemos pasado una Navidad triste, ¿no? Aunque cada uno en su hogar y con la familia, ha habido momentos para mí de tristeza saber que tantos niños se quedan sin casa, sin hogar, sin padre. No de un lado, de los dos lados. Para mí importan los dos lados, ¿no? Y pienso de que tenemos que llegar a una concientización de que el mundo tiene que cambiar, el hombre tiene que cambiar, tiene que cuidar la naturaleza, tiene que ver por los viejos. Uno tiene que hacer una guerra y cuidar el mundo, que es un regalo. Nuestro planeta azul es un regalo. ¿Vendrán a Zambu, a Matricio o a Zambu? Sí, vendrá más agua y tendremos agüita a pesar de todo, del veranito. Claro, que el agua es vida. Claro. Tenemos que tener agua. Patricio, vamos a celebrar esta fiesta, que estamos también entre amigos. Sí. Y que, bueno, pues la verdad es que estamos aquí en un sitio privilegiado. ¿Qué más vamos a pedir de momento? Vamos a disfrutarlo. Gracias, queridos amigos. Gracias a Kenza. Kenza, querida. Bueno, espero verte ahora por aquí. Kenza, que te tengo que poner el micro también. Sí, un beso.